Nosotros en noviembre, diciembre, se abre esta discusión en el consejo directivo, donde por propuesta de la facultad, era un poco reducir los llamados de abril y septiembre. A partir de esa decisión, desde el MAS y desde la Federación Universitaria empezamos a presentar proyectos para que esto no suceda, dado que estos llamados son usados por los estudiantes de ciencias económicas, muy utilizados, igual que el resto de los llamados, aproximadamente entre 300 y 400 estudiantes utilizan estos llamados. Entonces, en base a eso es que empezamos a armar proyectos para que esto no suceda. Sin embargo, en la anterior sesión, digamos, en la última sesión que hubo, se sacaron esos llamados. El fundamento que se utiliza desde la facultad y desde el cuerpo docente, que es el que defiende la postura de sacarlos, es más que nada que se superponen estos dos llamados con las clases, al cual nosotros asumimos que eso sucede, pero que eso no es debatir muchas veces calidad educativa. Hablábamos también de que no solo faltan los estudiantes cuando están los llamados, sino en el resto del año faltan y faltan por cuestiones educativas, por cuestiones de planes de estudio, por cuestiones de cómo se dictan las clases. Entonces, desde ahí es que a nosotros nos parece importante debatir, digo, porque también es cierto que hay un montón de ausentes en los distintos llamados, pero que no es, digo, por un llamado más o un llamado menos, sino que es una discusión mucho más amplia de calidad educativa y que requiere ver todos los temas, digo, no solamente sacar o poner un llamado. Estamos esperando que el Consejo nos convoque a una nueva sesión para ver si se va a tratar la temática de rever el calendario. Eso incluye rever el tema de la quita de llamados. Que, bueno, creemos que ya es una condición objetiva de que los llamados tanto de abril como de septiembre son necesarios para el estudiantado, por cuestiones estadísticas de que los estudiantes los usan. Y además hay una cuestión también de que la cantidad de llamados en relación a la cantidad de materias que se cursan no te da para estar al día, digamos, ya que al principio de junio hay un llamado y el estudiante no llega a rendir por una cuestión desde que está rindiendo parciales hasta ese momento. Y en diciembre pasa lo mismo. Entonces ya la capacidad de aprovechamiento de llamados se pierde y ya eso es quitar llamados, pero también teniendo en cuenta que el de abril y septiembre van a ser fundamentales para compensar eso.